No puede pasarte, esto no es real, solo es un mal sueño, nada es realidad. No es verdad, no es verdad, nada puede ser verdad, en esta carna dime que me debo presentar, lo que tenga que agregar, lo tendré que demostrar. No puede ser verdad, no es 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 verdad. No es verdad, 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 no es verdad. Y sigo aquí marcando el paso que demonios hago Lejos de mi pipa, fuera de lugar Lejos de la peña, con la militar No es verdad, no es verdad, nada puede ser verdad Llevo aquí seis veces y esto nunca va a acabar No parece terminar una historia sin pena Uhhh, sabes ya de qué te hablo Izquierda, punto, punto, punto No entiendo qué demonios hago Y sigo aquí marcando el paso que demonios hago Tú sabes ya de qué te hablo Izquierda, punto, punto, punto No entiendo qué demonios hago Y sigo aquí marcando el paso que demonios hago No entiendo qué demonios hago Y sigo aquí marcando el paso que demonios hago